No, 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 miedo. Creo que no le gusta ninguno de esos nombres. No me digas, ¿es que le has leído el pensamiento? Rags, Emily, ¿qué no me crees que le gustaría el perro? Señor, esto es ridículo. Es un perro, no tiene preferencias. Podríais llamarle cabeza de chorlito y él ni centenariz. Sí, lo sabría. Él nos dirá cómo quiere llamarse. No, 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 no.